Es el oro negro, una prospera ciudad Un residuo enfermo, infectado de maldad Conflictos para tenerlo, bajo tierra encontrarás Solo tienes que olerlo, y traerlo de cara Deja que te diga que te buscan y buscan sin parar Y te pones en frente, sin dudas no te dispararán No tiene suficiente, pero te lo encuentran que más Corremos todo y el que se compara Ese tú, trabas uno y obten mucho cuidado Con lo que encuentras, no vayas el que te declara Es una verdad Ese tú, trabas uno y obten mucho cuidado Con ese otro, con que en el mapa te borrarán El mundo gira en torno, hacia una misma dirección Una banda de buitres, el poder es su obsesión Se encuentran tierra fértil, se desnubla la misión Y marirá en tu casa, su gran explicación Con sus excavadoras, arrasada y sin compasión Su sorpresa, pero controlando la situación Su casa ya no en su casa Se ha convertido en un horror Lleno de chacos, negros y de mal olor Ese tú, trabas uno y obten mucho cuidado Con lo que encuentras, no vayas el que te declara Es la verdad Ese tú, trabas uno y obten mucho cuidado Que no se te declara Porque el mapa te borrarán Ese tú, trabas uno y obten mucho cuidado Ten mucho cuidado Con lo que encuentras, no vayas el que te declara Es la verdad Ese tú, trabas uno y obten mucho cuidado Que no se te declara Porque el mapa te borrarán Gracias Bueno pues Gracias